Pablo Linzwein, de acá al Instituto de Negociación, Estados Unidos. Y cómo invertir tu tiempo dentro de una negociación, ¿no? Es algo lógico. Muchas veces la gente piensa, ¿no es cierto?, que ellos están en lo correcto. Y eso es un gran error. Déjame que te muestre por qué es un gran error pensar que estás en lo correcto. Y cómo los mejores negociadores desafían ese concepto y trabajan en forma distinta, pero obtienen resultados superiores. Veamos por qué. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos y decimos, no, yo estoy pensando en lo que va mal en la negociación, ¿no? Y estoy tratando de mostrar al otro lo que está mal, yo inmediatamente no estoy focalizado en lo que va bien. Y tengo que empezar a trabajar en lo que va bien, tengo que empezar a trabajar en la sinergia, en las opciones, en cómo ayudar, en cómo cooperar. Pero dentro de ese punto de vista, yo tengo que buscar la parte positiva. La parte positiva genera una creación de adrenalina que nos lleva a pensar mucho más creativamente, ¿no? Por eso, recomiendo siempre, estás preparándote bien para la negociación. Mi libro viene pronto. Así que, si querés aprender más sobre esto, cómo prepararte, y si no, baja esta hojita. Son 10 preguntas que te van a ayudar a cómo entender la negociación, cómo estás, cómo te estás preparando para eso. ¿Qué es lo que tenés que reemplazar y lo que no tenés que reemplazar dentro de una negociación? Porque cuando estamos focalizados en lo que va mal, todo va a ir mal. Pero, en cambio, cuando reemplazamos, ¿no es cierto?, al conflicto por la cooperación, es cuando las cosas empiezan a trabajar mejor. Cuando empezamos a entregar más servicios, cuando empezamos a entregar más soluciones, es cuando la contraparte empieza a querernos más, empieza a bajar la defensa y empieza a decir, bueno, a ver, me interesa entender más. ¿Cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo me puedes ayudar vos en esto? Y ahí es donde nosotros tenemos que ser inteligentes, ¿no? Porque la verdad es que, si yo pienso que yo estoy en todo lo correcto, ¿es el momento en que mi cabeza deja de pensar o no? Decime si no, si yo creo que estoy en todo lo correcto, que todo lo que yo digo y pienso está bien, mi cabeza deja de pensar. Y entonces, eso no es bueno para un negociador. Al contrario, vos tenés que entender, ¿no es cierto?, tus intereses, cómo ves la solución del problema y estar indagándole justamente opciones, sinergia, ayuda, cooperación. ¿Para qué? Para establecer esa paz entre ambos, para buscar esa comunicación, para buscar ese compromiso, para ayudar a que la confianza crezca, para ayudar a que el progreso se vea, ¿no? Y lo empezamos a discutir. Una buena discusión, una buena charla, un buen análisis de la contraparte del héroe de la película y la parte tuya, ¿no es cierto?, genera progreso, ayuda a ambos a crecer. Eso es lo que tenés que buscar. No ir a ser el perfecto. Los perfectos no obtienen buenos resultados. Los mejores resultados son la persona que desafía su forma de pensar y va abierta, tiene una mente abierta. Las preguntas son abiertas. Porque hay veces, y hay mucha gente, que no va a hacer el acuerdo con vos. Por una cuestión personal y no por una cuestión económica. Y si no, fíjate, si por una cuestión personal no coincide y ve que como que vos estás tomándole ventaja, así sea que vos no le estás tomando ventaja, es la impresión de él, te va a atacar. Entonces, la mejor forma es reemplazar lo que es todo conflicto por cooperación. Y cuando el otro ve esa cooperación, ahí es donde el otro empieza a pensar. Y cuando uno ve que el otro piensa en lo que uno le dice, empáticamente hay una conexión. Y esa conexión ayuda a resolver cualquier tipo de problema. Como siempre les digo, focalízate en el resultado. Si uno se focaliza en el resultado, ambos van a estar motivados a charlar y a discutir eso. Pero cuando nos focalizamos únicamente en el problema, es cuando nos trabamos. Es cuando creemos que estamos en lo correcto. Por eso, ¿cómo manejar tu tiempo dentro de la negociación? Es una cuestión simple. Tenemos que estar buscando lo que está bien y buscando ese progreso, buscando la cooperación, buscando la ayuda, buscando la sinergia, buscando esas opciones de los siete elementos de Harvard que te he dicho, de ver el video acá en el canal nuestro de YouTube. Suscribite al canal, ponés tus comentarios, ayúdanos a ayudarte. Mirá esos videos. Son videos simples de siete, diez minutos. Pero la negociación se aprende aprendiendo todos los días. Aprendiendo todas las semanas. Implementando cosas y ver cómo funciona. No se aprende todo en una. Es imposible aprender todo. Es mucho porque requiere la interpretación de muchos factores del ser humano. Entonces, vemos por un lado, vemos nosotros que estamos focalizando lo que está bien. Vemos por otro lado que estamos reemplazando, ¿no es cierto?, al conflicto por la cooperación. Y vemos por otro lado que estamos pensando que nosotros sabemos, podemos tener algo de cierto, pero no estamos todos en lo correcto. Tenemos que entender al otro para hacer una nueva realidad donde ese resultado no es el nuestro. El mejor secreto que te puedo dar para ser un excelente negociador es que le hagas saber a tu contraparte, a tu héroe, que tus ideas, él las trajo a la mesa. Es lo mejor que puedes hacer. Porque eso le va a dar la sinergia, le va a dar credibilidad, le va a dar confianza. Y la implementación va a ser exitosa. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos lograr una buena implementación? No sirve de nada un acuerdo sin implementación. Y ahí estás vos. Ahí vas a lograr el mejor. Porque este video lo están viendo líderes. Y si vos lo estás viendo es porque sos un líder. Y te felicito porque hay que liderar en forma positiva. Hay que liderar, hay que buscar progreso, hay que enseñar a la gente a que se comunique mejor, a que se comprometa, a que ayude, a que haya más confianza. Y que, no es cierto, esta cooperación lo que nos da es crecimiento. Pablo Linzwein, de acá del Instituto de Negociación en Estados Unidos, te mando un fuerte abrazo. Y te invito a que te suscribas, pongas preguntas, escribinos, comentanos las preguntas que tengas. Y vamos a estar contestándola todos los días. Hasta luego, muchas gracias.